En la noche este es el plan, nos vamos a lanzar a la piscina, después nos ponemos así y nos abrigamos y nos hacemos unas chichitas con una fogata El día de hoy en la casa de los famosos, Aleska comete un grave error y es que ella ya está prediciendo que regresará mañana Tanto así que menciona que una vez que los seis bajen de esas escaleras, lo primero que van a hacer es aventarse a la alberca los seis juntos Para después cenar y salir a la fogata a quemar algunas salchichitas y echar chismecito Con lo cual es un error el planear lo que va a hacer el día de mañana, ya que no sabe la decisión del público No puede pronosticar que, ah ok vamos a regresar y sobre todo Aleska que ya es el punto de clive para salir de la casa Por lo cual estuvieron hablando acerca de Cristina, de que es una persona falsa que solamente quiere sacarles información para llevar la tierra Y que de este modo se sienta querida o sea utilizada por ellos, ¿para qué? Para que no la nominen así de Ah, esta fichita nos sirve porque nos trae información de allá sin necesidad nosotros de estar metiéndonos Y además de esto pues Guti menciona que se ha inventado toda una falsa historia a ella Que ni siquiera le supo decir, bueno dime cuál es la historia entre yo y Guti en cuanto a Nana Y pues simplemente no, no hay ninguna historia Bueno Aleska cree que va a regresar a pesar de que a ella le fueron a gritar que no, que la van a sacar A pesar de que se dio cuenta como la propia producción le quitó la cámara y enfocó hacia otro lado Cuando ella estaba hablando y estaba hablando con su team malas Pues simplemente no le prestaron la atención Y Romé habla con Mari Pili acerca de que Alfredo Adame se salió de ese grupo Porque sabe perfectamente que no aportaban nada y no sacaban a nadie Por eso Alfredo Adame se hizo independiente Y además vemos como Mari Pili nuevamente está ahí seduciendo a Romé Hablando acerca de sus manos y por qué no usaba guantes cuando hace ejercicio Mencionando a él que su piel ya se acostumbró Bueno, recuerda que el día de mañana sale Aleska Así que se va a quedar con cara de pato cuando vea que sí, planeó por adelantado De mi parte sería todo, nos vemos en un próximo video